Hola amigos y amigas, hey a todos y todas chicos y chicas, bienvenidos o bienvenidas o un buen regreso en mi canal que se llama Irini Pop y otro nuevo video. En este video te hablo del tema de una emocionante escena que Nati Natasha en vivo encontró a su hica vida Isabel que ya camina sola sin ayuda de nadie y Nati Natasha de la fuerte emoción se desmaya pero en un segundo se levanta y sonríe y llora y se emociona por esta hermosa escena que vio y que estaba en vivo. Y también después de este momento que llegué en casa y encontró a su hica vida Isabel que ya caminaba por toda la casa sola y se emocionó mucho que se desmayó pero después se levantó enseguida y la abrazó y obviamente en juntas se empezaron a reír como ya estaba riendo y sorriendo su hica y se abrazaron que ya su hica vida Isabel está aprendiendo y camina. Y fue un momento muy emocionante que fue una fuerte emoción para Nati que compartió con los fans y las fans de que está haciendo también nueva música y al llegar a casa después del trabajo y del evento encontró a su hica vida Isabel con esta sorpresa que ya camina por toda la casa y sola. Y fue un momento muy emocionante y maravilloso para ella y para ellos y para todos y todas las fans de que su hica ya camina. Y bueno, amigos y amigas y todos, gracias por ver todo el video completo hasta acá. Si te gustó dale un like o comenta. Si quieres, te recuerdo, suscríbete a mi canal de Nipop y también activa la campanita así cuando llega otro nuevo video aquí enseguida lo puedes ver en mi canal. Y ahora nos vemos muy pronto con otro video. Y gracias y bueno, cuídense. Chao, nos vemos en otro día. Tenga un lindo día y nos vemos hasta la próxima. Chao.